Coadyuvan a preservar la seguridad de la ciudadanía en el sentido de que personas que tengan en su domicilio armas de las que no pueden poseer o portar de uso exclusivo del ejército por alguna situación de herencia, por alguna situación de hallazgo, y no encuentran la forma de deshacerse legalmente de ellas. Esta es la oportunidad que les brindamos para fomentar también que los niños no tengan acceso a esas armas, no se continúen presentando ese tipo de incidentes en las casas, en los domicilios particulares. Entonces, las armas que no pueden poseer y portar es una excelente oportunidad para que vengan y las intercambien en este módulo de canje de armas.